Una familia perdió absolutamente todo después de incendiarse su vivienda. Nos vamos a situar en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, precisamente en calle República de Irak, a la altura de 1900. Ahí estamos compartiendo las imágenes de cómo quedó la vivienda de esta familia que perdió todo tras el incendio. Allí viven cuatro menores y por fortuna, esto lo vamos a destacar, nadie resultó herido. El fuego comenzó a partir de que uno de los chicos estaba jugando con un encendedor. Lograron salir de la casa, lograron huir y sacar dos garrafas de gas, por supuesto para poder evitar una explosión y a lo mejor un mal mayor. Pero las pérdidas materiales, como veíamos en pantalla recién, fueron casi totales y por supuesto están pidiendo ayuda de cualquier persona para que pueda colaborar. Vamos a compartir los testimonios de lo que sucedía entonces en la zona noroeste con este incendio, con esta familia que perdió absolutamente todo y por supuesto podemos tomar nota para poder colaborar con ellos. Yo llegué a hacer mandado y había bajado toda la mercadería y vi que se sentía olor a humo de la parte de la pieza donde dorme mi sobrino con mi hermano y me metí, quise sacar el colchón pero era imposible, ya se había prendido todo. ¿Estaban dentro ellos? Sí, estábamos todos adentro, así que lo único que hicimos es sacar a los chicos, se sacó un tele que teníamos en la cocina y se pudo sacar las dos garrafas que teníamos con gas para que no explotaran, sí. ¿Y cuántas personas viven en esta casa? Y ahí son mis dos hermanos, mis dos sobrinos, yo y mis dos hijos que son chiquitos. Ah, y dos menores. Sí. ¿Cuatro menores? Cuatro menores. ¿Y pudieron sacarlos? ¿Están bien? Sí, ellos también. ¿No inhalaron humo? Sí, no, humo no. Yo nomás, yo me prendí fuego el pelo y la parte de acá atrás. La ambulancia llegó porque una señora se había descompuesto. Pero no por el incendio. No por el incendio. ¿Y perdieron todo el acudismo? Todo, todo, todo. Perdí, no. Más que la tele y las dos garrafas nomás. Y lo único que pedimos es que si alguien puede colaborar con alguna mesa, alguna silla, algunas chapas porque perdió todo, ¿entendés? Y algunas bolsas de ropa. Las chapas también se prendieron fuego. Están todas dobladas, los humberos tuvieron que sacar. Heladera, todo, todo, no quedó nada. Lo único que le quedó fueron toques de cuatro bolsas de ropa nomás. ¿Prendieron fuego el colchón sin querer, jugando? Dice que estaba jugando con el encendedor y no nos imaginamos que iba a saber prender. ¿Ida por la ambulancia? Sí, tuve. ¿Por qué? Porque había ayudado desde el principio y tuve que, inhalé mucho humo y me bajó la presión. ¿Y estás bien abajo? Sí, ahora sí. ¿Porque qué encontraron cuando entraron para ayudar? No, no nos dejaron entrar, solamente tiramos agua desde afuera. ¿Sus viviendas también se prendieron fuego? ¿Estaban en la casa en ese momento? No, yo estaba trabajando, me avisaron a mí, yo un sobrino que se estaba quemando la casa de mi hermana, así que me vine rápido a ver también, aparte de la casa de mi hermana, mi casa, la casa de él y, bueno, los chicos que hay, chicos chiquitos acá también. ¿Perdieron todo? Y acá, mirá, me agarró alguna parte de acá de la casa, la puerta que se ve que la tuvieron que romper para cosas. Y adentro casi no, viste, algunas cositas bajas, así, cablecitas, unos cables. ¿Tienes colaboraron para apagar el incendio? Mucho. ¿Cómo fue eso? Y todo con balde, porque, viste, hasta que llegaron los bomberos y todas esas cosas, tuvimos que mandar todo balde. ¿No había manera de apagarlo? No, no, olvidate. ¿Cuál es todo lo vecino? Todo, todo lo vecino, gracias a Dios, no me puedo quejar, los vecinos al toque vinieron y trataron de hacer lo que más se puede, lo que a uno le da el alcance. Gracias.